¿Tenemos agua suficiente para el desarrollo industrial de Durango? Esa es la pregunta que surge ante la llegada de la primera inversión china que gestionó el gobernador Esteban Villegas y que abre la posibilidad de una cascada de inversiones extranjeras. Cuestionada sobre este escenario, la directora de la Comisión de Agua del Estado de Durango, Yadía Narváez, recordó que los mantos acuíferos que surten del vital líquido a la capital duranguense están sobreexplotados. Entonces, ¿cuál sería la opción para garantizar el agua a la industria sin descuidar el derecho humano de los consumidores para el abasto en sus casas y demás actividades? El desarrollo no puede vislumbrarse sin el agua. Si hablamos de desarrollo industrial, que es una de las líneas y de las políticas públicas que mayor impulso está teniendo actualmente el gobierno del Estado, con Mirasaque, a generar riqueza que se vea luego reflejada en las familias, pero para garantizar la instalación de infraestructura, del crecimiento industrial de cualquier parte en el mundo, se requiere tierra, se requiere agua y se requieren ciertas prestaciones y facilidades que dan los gobiernos. En la parte que a mí compete, la parte de la infraestructura agua, aunado al acompañamiento que tenemos con obras públicas para la parte de comunicación. Durango es un Estado que por sus características, y en específico la ciudad capital, tiene ya una sobreexplotación de sus mantos acuíferos. Sin embargo, es buscar el cómo sí. O sea, el agua no es que no exista, simplemente tiene que ser administrada para evitar la sobreexplotación de la misma. ¿Qué se está haciendo? Con la reserva que se tiene, hablaré del CLIP, del Centro Industrial en Desarrollo, se tiene una reserva de más de un millón de metros cúbicos reservados para las empresas que empiecen a instalarse. Pero, aunado a esto, se tienen varios mecanismos para hacerse de más derechos, para poder ofertar y garantizar a la industria que se instale, como es la transmisión de derechos. Hay quienes no utilizan sus derechos y los pueden transmitir, ¿verdad?, para este fin al gobierno del Estado, ¿verdad?, y esto, ¿verdad?, viene a salvar, o es una línea que puede, que puede, este, de trabajo. Otra súper importante, y que no se voltea a ver, y que esa me interesaría mucho que la conozca la ciudadanía, y que estamos trabajando arduamente, es en la utilización de agua residual tratada para la industria, porque tenemos que seguir trabajando con agua limpia, con agua potable del subsuelo, para una industria que no requiere y que no es de alimentos. Entonces, tenemos, Durango es un espacio privilegiado a nivel nacional, tenemos 2.6 metros cúbicos por segundo de agua residual que se trata, y que una gran cantidad de ella se va al río, se va a cuerpos federales porque no tiene utilización. ¿Qué es lo que se hace? Mediante un convenio de transmisión, ¿verdad?, al Estado, se pueden utilizar, por ejemplo, 200 litros por segundo, nos daría una garantía de 10 millones de metros cúbicos anuales tratados y a disposición de cualquier empresa, armadoras, de ensambladoras, de arneses, todo esto que el gobernador está tramitando a través del New Sharing.